Bueno, vamos a hablar un poquito de quién es nuestro artista. Él es cantante, compositor y poeta nacido en Puerto Príncipe, Haití. Él comenzó a cantar a los 12 años, graduado en música por la Escuela Nacional de Artes en 2008. Pierre se consolida como un notable compositor de voz conmovedora. El género musical de Pierre es la música mundial con una mezcla de rugs, reggae, rock y foc alternativo. Sus palabras tienen la imagen de un narrador. Ha colaborado con diversos grupos y solistas como cantante, letrista y compositor. Su primer álbum musical, que lleva su nombre, Pierre Niquet, está producido por Dye Sounds Production. Ha ganado algunos concursos de composición locales y ha tocado en innumerables festivales. Él canta en criollo haitiano, francés, español e inglés. Pierre Niquet reside actualmente en México, donde está trabajando en un nuevo álbum en español. Su música y sus escritos tienen el poder de abrir los ojos, despertar las almas dormidas, ahuyentar el estrés, ayudarnos a comprender mejor el sistema en el que vivimos y a ser más conscientes. Un fuerte aplauso para Pierre. ¡Gracias a la pata! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá!